¡Muy buenas y merci! Bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims 4 y bueno pues estamos en la comisaría y tenemos que seguir con nuestro trabajito así que vamos a analizar unas pruebas que son las que tenemos que hacer rutinariamente todos los días para seguir con nuestro caso y imagino que el caso no está terminado no, no está terminado y había, yo recuerdo que era una mujer anciana con manga larga, ¿vale? puede ser así la persona sospechosa es anciana y la persona sospechosa lleva manga larga vale, pues nuestro reto hoy va a ser conseguir que esa mujer cante vale, muy bien cante y nos diga lo que necesitamos, ¿vale? así que vamos a añadir pistas aquí venga, ahora pone, ¿a qué jugáis que la pone? y tiene el pelo gris o el pelo largo ah, vale, es una mujer, vale, eso ya lo sabíamos vale, desplazarse a la escena del delito, vamos a desplazarnos a la escena del delito bueno, escena del delito en la escena del delito puedes hallar pistas que te puedan ayudar a localizar al sospechoso vale, eso ya lo sabíamos entonces tenemos que cogerla a ella, vamos a tomar un informe sobre el testigo vale, conseguir reunir pistas vale ah, mira, tenemos que buscar huellas ay, mira mi novia, mírala ahí con el bombo ahí está la pobrecita, me encanta, me encanta vale, a ver, ¿dónde está la chica esta del pelo azul? venga, muy bien vale, perfecto vamos a conseguir pistas vamos a buscar huellas aquí vale, buscar huellas pero huellas en un... vale, muy bien hemos reunido más huellas vale, voy a hablar con mi esposa ah, no, con mi esposa no puedo eh, tomar informes del testigo mira, se va a todo esto, ¿en dónde estamos? ¿en qué casa? ah, vale ay, mírala que no puede ya andar casi vale eh, reunir más pistas sobre lo del delito vale, pero voy también a ella voy a tomar informe y voy a recoger pruebas ¿vale? también voy a hacer eso vale, muy bien y que venga, ¿qué nos falta? vale, hacer fotos de la escena del delito venga ¿alguna foto más? eh hacer fotos vale, pues tengo que venir por aquí aquí y vamos a hacer una foto de prueba vale, ya está creo que ya está puede estar reunir más pistas recoger muestra vale, y ahora ya sí vamos a volver a comisaría y vamos a hacer lo que necesitamos allí de investigar en el ordenador y todo lo que tenemos que hacer bueno, pues ahora tenemos que obtener las huellas bueno, tenemos que analizar pruebas así que vamos aquí a analizar pruebas pruebas de la huella a ver qué nos podemos encontrar qué sorpresita nos podemos llevar y mira, viene el pelo azul para poner una para poner una queja eh, bueno, para poner la denuncia venga, muy bien nos vamos perfectos de tiempo entonces eso que me llevo pero tengo que ir a hacer pis ahora porque me estoy meando locamente ah, no me ha proporcionado nada ya me estoy meando entonces no estoy atento a lo que puedan decir o lo que pueda pasar así que yo creo que voy a hacer un poquito de pis perdón vamos a hacer un poquito de pis vamos a analizar pruebas muestra de prueba también lo vamos a hacer ahora y nos quedan cuatro horas para salir del trabajo así que tenemos que darnos prisa si queremos eh llegar a algún acuerdo hoy de algo venga volvamos aquí a investigar muy bien así me gusta poquito a poco si, tampoco tenemos que tener mucha prisa en hacer las cosas y sin prisa pero sin pausa como decía mi profesora de primaria es que no me deja expendir obtener a ver necesito venir aquí voy a consultar contrastar referencias de la base de policial de la informe tiene que venir el Joaquín venga Joaquín puerta que tengo que hacerlo yo muy bien vamos vamos para allá a ver ajá muy bien el CNNI está ahí metido en todo y puede que haya encontrado algo vale perfecto vamos también a obtener las huellas dactilares por ejemplo de Iván muy bien vamos a ver si te estoy diciendo que vengas aquí que huellas dactilares pues nada a Judith venga Judith vamos vete para aquí Judith levanta el culo tengo prisa vale vamos a hacerte las huellas anda bonita que me tienes contento muy bien a más que hora es son las cuatro y media tengo una hora y media para salir y no he conseguido aún nada de lo que quiero hacer por otra vez vale hoy estoy atontado a ver foto policial de Judith venga ponte que te voy a hacer unas pequeñas fotos voy a quedarme hasta tarde para que vean de que yo tengo de que yo trabajo a más salgo dentro de tres horas así que perfecto vale algo más consultar base 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 de datos policiales consultar base de datos venga anda muy bien siéntate y búscalo no te hagas el remolón que no te pega nada vale a ver y yo creo que voy a coger voy a tomar no no voy a hacer eso voy a añadir pistas también aquí a ver que puedo encontrarme añadiendo las pistas que necesito venga vamos a la pizarra esta que necesito y a ver lleva pantalones cortos vale yo creo que vamos a despedir un aviso de búsqueda vale yo creo que vamos a ir para allá si vamos a ir para allá bueno pues hemos venido de trabajar y hemos visto a Emily vale y le hemos dicho que se venga a vivir con nosotros si iréis vale no hemos visto como has hecho eso pues bueno es que lo que quería grabar no se ha grabado y bueno pues lo estoy regrabando ahora y bueno pues lo que ha pasado ha sido muy sencillo de que él ha terminado su jornada laboral y ha venido y ha quedado con Emily y Emily se ha venido a vivir con él y lo que vamos a hacer así en un contacto un poquito más rápido vale vamos a hacerlo así rapidito vamos a bajar esto por aquí un poquito vamos a hacer la casa más grande vale y como vamos a hacer la casa más grande pues muy sencillo vamos a coger como la casa es 6x6 a ver 6x6 vale aquí vamos a hacer esto así esto por aquí así esto así y esto yo creo que vamos a creo que me voy a aprovechar y como me voy a aprovechar todo lo que quiero y más pero no voy a poder aprovecharme todo lo que quiero vaya porquería bueno vamos a poner esto por aquí así así como va quedando chicos que os parece a ver ya sé que no es el palacio de Buckingham pero bueno algo es algo y aquí abajo pues vale ya tenemos el huequecito que yo necesito y ahora pues solamente tengo que ir incorporando pues ventanas vamos a acoplar un poquito de ventanas y voy a poner a ver va a tener contenido personalizado seguramente sí vale pues si pongo contenido personalizado no puedo poner contenido personalizado en esta casa de momento a ver vale es que esto ya está demasiado así vale pero veis así si me deja pero si ahora quiero poner yo por ejemplo algo de esto no queda nada bien vale pues esto lo voy a quitar vale para poder yo trabajar mejor con lo que quiero hacer y bueno vamos a continuar ahora cuando yo termine la modelación la remodelación de esta casa muy bien pues hemos terminado lo que es la construcción de la casa y ha pegado un cambio muy grande por dentro no es la misma y sobre todo por fuera ya ha cambiado mucho ahora es de dos plantas aunque bueno es un poquito más grande vale la he hecho un pelín un pelín más grande pero porque no me entraban los muebles vale sí sé que antes estaba muy bien organizada pero ahora hay que organizarla mejor porque viene un nuevo miembro a la familia y bueno pues la casa por dentro queda así en un futuro pues me gustaría irme a una casa más grande no te digo yo que no pero de momento hay que estrujar esta al máximo y luego también pues tenemos aquí el dormitorio de aquí arriba vale el dormitorio principal y el dormitorio de del bebé cuando pues cuando llegue el bebé que no tardará en llegar y bueno pues vamos a disfrutar un poquito con Emily vale yo creo que Emily la podíamos poner también a trabajar no sé de qué la podíamos poner a trabajar vamos a buscar un un trabajito para ella buscar empleo por lo menos que sea una mujer activa dentro de la comunidad de empleados que es complicado pero bueno ya que los sims hay trabajo y no hay paro por lo menos que se note vamos a hacerla por ejemplo pintora no gurú tecnológica no trabajadora culinaria pues yo creo que sí que la vamos a hacer trabajadora culinaria vale así que cambiar ay que es escritora ella no lo sabía yo soy tonto no me había fijado en que tenía empleo a ver qué empleo tienes estás en vale pero tenemos un problema que no tenemos un ordenador no tenemos ordenador a ver cómo nos lo montamos porque lo he tenido que vender entonces entonces a ver a ver que yo me vuelva me tengo que volver a no 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 es que me tenga que volver voy a poner el ordenador aquí lo bueno que hay de los sims4 que robos no hay entonces no me pueden robar el ordenador así que vamos a comprar uno urgentemente por aquí un Apple que me gusta mucho el diseño no el ordenador porque la verdad es que no y por ejemplo vamos a escribir practicar escritura vale luego también tenemos que leer pero leer lo haremos un poquito más tarde vale ahora si quiero conseguir un poquito de habilidad de de escritura y además entramos a trabajar cuando dentro de dos días ah bueno pues entonces leer voy a leer mañana vale él mientras tanto no él mañana tiene que irse a trabajar y ahora está dormidito el pobrecito así que vamos a dejarle durmiendo aquí él que que siga su rollo a su rollo sí pero bueno de diversión lo tiene un poquito mal y de y de hambre también lo tiene un poquito mal lo tiene un poco jodido pero bueno iremos llenando su lo de la espalda verdad es que mírala qué pintas tiene con ese súper vestido yo creo que yo creo que podíamos cogerla y podíamos ahora cuando termine de habilidad cuando suba un poquito la habilidad yo creo que la voy a llevar arriba y la voy a cambiar de ropa porque la pobrecita mía mírala como la tenemos así que mmm qué te pasa uh necesitas vale no sé a ver mmm vale sí vete al baño y luego vas a venirte aquí vale y vas a cambiar aspecto yo creo que va a ser lo mejor que vamos a poder hacer qué susto pensé que se había cerrado el juego no no se ha cerrado a ver vamos a ver qué atuendo tenemos vale la verdad no sé qué atuendo tenemos y tenemos el siguiente eh jo tiene bastante estetas las cosas como son eh vale en dos tenemos este de aquí en tres tenemos este de aquí y vamos a ponerle uno un poquito más premamá vale que no le viene no va a ser este aunque este bueno no queda nada bien nada mal a ver qué vestido le podemos poner así que sea un poquito premamá mmm no y este tampoco si es que tiene una barrigoncia muy grande va a parir no tardando mira este sí es más de premamá este sí es más premamá y a ver alguno más que sea premamá mmm no por ejemplo este es que tú fíjate ahora que me vengan dos niños ya verás tú qué risa cómo me vengan dos me voy a reír lo que no está escrito a ver eh madre mía qué mazacote bueno tenemos que elegir uno pero no sé cuál elegir mira por ejemplo este con esto queda bien vale lo que sí le voy a cambiar va a ser el peinado para que no tenga este peinado el problema va a ser que he peinado por ejemplo le voy a poner este que tiene ahora y mírala está gordita tiene la cara hinchada del embarazo vale pues ya está y vamos a bajarla también de esos tacones porque no creo que pueda andar con esos tacones mmm no hombre tampoco hay que ser tan cutres esta lo hay de otro color en blanco o en vale este me gusta vale pues ya tenemos ropa perfecto vamos a darle a continuar que bien ya lo tenemos todo preparado y listo para su super embarazo y bueno para traer a la luz al bebé que tiene y bueno yo creo que vamos a dejar aquí este capítulo de hoy lo vamos a dejar con la incógnita de que estamos a puntito de tener al hijo así que chicos ya sabéis que like favorito suscribiros al canal si no lo estáis compartir el vídeo en vuestras redes sociales seguirme en twitter facebook instagram para estar al día del contenido de mi canal y nada pues nosotros nos vemos en un próximo capítulo que será mañana con un Spielville muy especial de los Sims 2 así que hasta entonces me despido un saludo muy grande y feliz fin de semana hasta otra chao chau 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 Gracias por ver el video.